Por incapacidad médica del alcalde Jonathan Vázquez fue designado como alcalde encargado Dairon Osvaldo Aguilera, quien cumple funciones como asesor jurídico de la Administración Distrital. A partir del 28 de junio y hasta el 17 de julio del presente año, quedará en estas funciones el ahora alcalde encargado, los 20 días que le fueron concedidos por incapacidad médica a Jonathan Vázquez de su cargo como jefe máximo de la ciudad. Ahora, en atención a las actividades inherentes a su cargo, Dairon Aguilera cumplirá los compromisos como alcalde en Barranca Bermeja. Hasta el momento se desconoce la causa de la incapacidad médica.